¡Nas! ¿Qué tal? ¡Pasad, pasad! Bueno, es verdad que nos encontramos ahí los tres en la banda, Brian, Sergio y yo. Y bueno, siempre que nos juntamos esos tres es más fácil hacer jugada. La verdad que me meto para dentro, veo espacio por dentro y le pego con la derecha, que es difícil de mí, pero bueno, sale un buen tiro. Debería haber entrado a la primera, pero bueno, es verdad que por inercia corro y me cae rechazo por suerte y puedo hacer el gol. Desde pequeño no era muy bueno con la derecha, pero bueno, conforme van pasando los años, que era una ola mejora. Es un año más pequeño, nunca nos hemos enfrentado ni nada, pero como somos los dos de andaluces, tenemos esa sintonía y la verdad que nos penetramos muy bien. Italia necesita ganar, nosotros también, es como cuartos de final, es verdad que el empate también nos sirve, esa pequeña ventaja, pero bueno, nosotros vamos a ganar, intentar ganar sobre todo y así pasar a las semifinales. Lo importante es que gane el equipo, pero bueno, prefiero que meta muchos goles a Abel, que es el delantero, y está bien que yo meta, pero prefiero que meta a Abel, cuanto más mejor. Gracias. 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 ¡Gracias!